Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basan en una emoción o la otra, no tenéis más elección al respecto puesto que no existe nada más entre lo que elegir, pero tenéis libre al vendrío respecto a cuáles de las dos escoger, escoger, haces que parezca muy fácil padre mío, y sin embargo en el momento de la decisión el temor vence mucho más a menudo, ¿por qué? Habéis aprendido a vivir en el temor, se os ha hablado de la supervivencia, de los más capacitados y de la victoria de los más fuertes, el éxito de los demás inteligentes, pero se os ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman, de este modo os esforzáis por ser los más capacitados, los más fuertes, los más inteligentes, de una u otra manera, Entonces haréis algo más que sobrevivir, haréis algo más que vencer, haréis algo más que tener éxito, entonces experimentaráis plenamente la gloria de quienes realmente sois y quienes podéis ser. Para hacer esto debes dejar de lado las enseñanzas de vuestros bien intencionados aunque mal informados profesores mundanos, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos profesores entre vosotros, como siempre lo sabido, ya que nunca he querido privarlos de aquellos que os mostrarán, os enseñarán, os guiarán y os recordarán esas verdades. No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de vosotros, sino que es vuestra propia voz interior, esta es la primera herramienta que utilizo, puesto que es la más accesible. La voz interior es la más fuerte con la que hablo, puesto que es la más cercana a vosotros, es la voz que os dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo, según vuestra definición. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje, si dejáis que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás leyendo son palabras de amor o palabras de temor. Es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás oyendo son palabras de amor o palabras de temor. Con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta o palabras que hay que ignorar.